bueno hola amiga y amigas de youtube yo soy don mister y hoy día te voy a enseñar a cómo ser una introducción pero esta vez es fácil muy fácil de hacer no van a tener que gastar dinero ok bueno lo primero que van a tener es bajar esta aplicación y nos vamos a ir a esta página que se llama intro chat puntocom te dejaré el link debajo de la descripción del vídeo y nos vamos a esta página y aquí tienes un montón para comprar pero con éste con esta aplicación no vas a tener que comprar lo vas a descargar gratis así que vamos a hacer mira aquí en seleccionar vamos a elegir negocios y tecnología para ver qué hay la intro aquí puedes ver tu cómo va a quedar ok bueno de aquí este me gustó más y que lo vamos a poner le vas a poner en el blog a tu canal lo voy a poner de aquí y vamos a poner suscribanse y el sitio web que yo he tenido pegado ahí le ponemos a guardar y listo pegado hay que esperar que se carguen los archivos nos vamos a poner下 y ¿Qué es lo que pasa? por es lo que pasa? y o y ahí se va a empezar a recargar, ¿ven? ahí el video se está convirtiendo, o sea, la intro se está convirtiendo y así es como va a quedar, fíjense ok, entonces aquí apretamos esta aplicación que descargamos y nos vamos acá, aquí está este mismo video y nos vamos a descargar, ahora vamos a descargar el video y bueno aquí está el intro y eso sería Amiga de AmigaYi y quería darle gracias a todos los que se han suscribido a mi canal porque es bastante bueno que tenga 54 suscriptores y espero que llegamos a los 1000 para ser el mejor canal pero bueno aquí estamos así que vamos a a poner esto aquí recuerden que tenéis en YouTube, Facebook y Google y demás y bueno vamos a a poner nos vemos chao chao y y y Gracias.